Diga mamá, mamá, diga mamá. Diga mamá, diga mamá, diga mamá, diga mamá. Diga mamá, diga mamá. Diga mamá, diga mamá. Diga mamá, diga mamá. El nene. El nene. El nene. Diga, ¡ay, el nene! Diga, ¡ay, el nene! Diga, ¡ay, el nene! ¡Ay, el nene! ¡Ay, el nene! ¡Ay, el nene! ¡Sí, ay, Dios mío!